Si a mi tambien me gustan porque en ellos se canta la pura verdad Pues ponlos pues, orale ahi va Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mi el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos bollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Y si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Pa' dejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No mas miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua También se volarán a la altura También se volarán a la altura Muchos creen que me busque el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no mas me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Su talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol